Hola a todos, soy Vera y hoy vamos a hacer corazón relleno de chocolate. Todos los ingredientes para esta receta los encontraréis debajo del vídeo. Este postre es muy sencillo y muy rápido de hacer. Este postre se puede hacer de varias maneras. Se puede preparar en la forma de flor o trenza. Y como pronto es San Valentín, vamos a hacer en la forma de corazón. En la bandeja del horno estiraremos la masa de hojaldre. Y por encima vamos a añadir Nutella o Nocilla, otro tipo de chocolate, lo que queréis. El chocolate tiene que estar de la temperatura de ambiente. Expandimos chocolate por la masa de hojaldre. Y no es necesario llegar hasta el borde de la masa. Y por encima tapamos con otra masa igual. Estiraremos sin apretar, con mucho cuidado. Y encima ponemos un corazón. Mi corazón es de cartulina, podéis hacer de papel. Antes de hacer corazón, tenéis que medir la bandeja del horno. Y con un cuchillo bien afilado, sin apretar mucho la masa, cortamos la forma de corazón. Quitamos el corazón. Y ahí tenemos el corazón marcado. Hacemos dos cortes en la masa que está alrededor del corazón. Quitamos la masa y dejamos reservada. En esta masa que dejamos reservada se pueden hacer corazones pequeños, flores, lo que queráis. Yo el corazón ha dejado marcado con el cuchillo, por fuera y por el centro. Vosotros podéis cortarlo sin marcar el corazón, siguiendo mi paso. Primero cortamos dos líneas abajo y arriba rectas, sin llegar al centro. Y luego seguiremos cortando, inclinando el cuchillo poco a poco. Cortamos con cuidado, sin hacer fuerza, para que no salga el chocolate. Para hacer el postre más rápido, podéis comprar la masa ya hecha. Y otra opción es hacer la masa en la casa. Seguiremos igual con otra parte de corazón. Y ahora con mucho cuidado, cogemos las tiras, sin apretar. Y damos la forma de espiral. Y así, una por una. Os aconsejo tener un paño húmedo cerca. Así podéis limpiar la mano de chocolate. Si en alguna tira sale un poco de chocolate, no pasa nada. Terminamos primera parte de corazón. Y hacemos otra parte. Y en final vamos a necesitar dos yemas de huevos. Repartimos con ayuda de un pincel por todo el corazón. Repartimos la yema sin dejar la masa blanca. Y metemos al horno precolentado a 180 grados durante 15 minutos. Sacamos del horno, enfriamos. Y ya nuestro corazón está listo para comer. Este postre es muy rápido para hacer cuando no tengáis el tiempo. Si te gustó esta receta, suscríbete a mi canal. Gracias.